Bienvenidos a esta segunda temporada de Camino al Universo. En esta temporada vamos a estar discutiendo acerca de temas de aspectos sociales muy importantes para que podamos desarrollarnos en una mejor sociedad. Y en el día de hoy vamos a comenzar con una discusión acerca de un tema que ha acaparado los titulares de nuestro país, el tema de la violencia de género. Y hoy para hablarnos sobre el tema de por qué la sociedad intenta justificar la violencia me acompaña la estudiante de Derecho y creadora del grupo Consentimiento, Aliana Vigío. ¿Cómo estás, Aliana? Hola, Estefanía. Súper bien. Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Gracias por decir que sí a esta iniciativa. Hoy vamos a tratar de tener una discusión acerca de la violencia. Y quiero comenzar por la gran noticia que tenemos aquí en Puerto Rico. Ha habido una declaración del estado de emergencia, acoso de la violencia de género. ¿Qué va a ser diferente ahora que se ha decretado ese estado de emergencia que quizás anteriormente las agencias encargadas de tratar ese tipo de casos de violencia de género no podían hacer antes? Bueno, pues yo creo que primeramente esta declaración se le debería acuñar directamente a la colectiva feminista en construcción que estuvieron dos años y dos meses movilizando al pueblo entero y poniendo esto como en el ojo público y poniendo al gobernador de Puerto Rico en una posición de que tenía que atender estos asuntos. Así que yo creo que la declaración del estado de emergencia, básicamente el estado reconoce que es responsabilidad de él, del estado, del gobierno, asumir esto como una problemática social y movilizar todas sus agencias, todos sus recursos, como vimos en la orden ejecutiva, crear una aplicación, movilizar campañas educativas a través de distintos medios, con enlaces con entidades privadas. Así que yo creo que eso es bien importante porque si el estado no lo reconoce como su responsabilidad, pues cada cual hacer lo que pueda y las organizaciones ya estaban que no daban abasto, organizaciones como Proyecto Matria, Paz para la Mujer. Así que yo creo que es un excelente paso y nuevamente agradecida con las compañeras feministas que estuvieron en la calle sin cesar por dos años y dos meses. Aliane, cuando hablamos de violencia, yo entiendo que vivimos en una sociedad aquí en Puerto Rico en donde hemos aprendido a percibir la violencia como una estrategia de resolución de conflictos. No sé si piensas tú de la misma manera, pero si es el caso, ¿cuáles son los factores que te entienden han contribuido a que esto sea así y qué podemos hacer para cambiarlo? Pues yo creo que realmente no es una problemática única de Puerto Rico. Sí vivimos en un país violento como nos recordaba la senadora Nailma Rivera hace unos días en el debate en la legislatura y yo creo que debemos empezar por reconocer eso. Hay distintos tipos de violencia, se manifiestan de distintas formas, nacen de distintas maneras y es una problemática social. El problema diría yo es que a través de un poco de nuestra cultura, de la música, se ha romantizado como si esa es la única manera. También está muy, muy arraigado a lo que es la masculinidad. Vemos que a través de los medios y las percepciones de lo que es ser un hombre, pues el hombre es este macho que se para bien fuerte y te grita o tiene un conflicto físico contigo para resolver, que realmente nos resuelve mucho. Así que yo creo que la violencia un poco y la toxicidad y el no tratarnos como debemos y con la dignidad que merecemos todos, un poco se ha normalizado y se ha romantizado como así es que somos y no se puede hacer más nada. Así que yo creo que para tratarlo, primero tenemos que hacer lo que nuevamente nos dijo la senadora hace poco, que lo dijo magistralmente, ponerle apellido a la violencia. Si hay violencia de género, si hay violencia contra los niños, si hay violencia contra los ancianos, identificarlas y movilizarnos para tratarlas porque las personas no nacen violentas. La sociedad como está ubicada, como está arreglada, la economía también juega un papel fundamental en la desesperación de las personas y en crear ambientes que lo único se ve como el escapatoria es la violencia. La desvalorización de la víctima, de la persona violentada, implica también que la víctima merece este abuso. Yo entiendo que en muchas ocasiones eso es lo que tenemos atrás cuando decimos, ok, vamos a justificar la violencia. ¿Qué me puedes comentar al respecto, un poco ya especificando lo que es la violencia de género y cuando hablamos de las mujeres como víctimas? Pues yo creo que realmente hemos como sociedad, eso mismo que acabas de decir, creado justificaciones para entender cosas que a veces se hacen muy difíciles de entender porque son bien dolorosas. Entonces, ¿cómo entendemos el que un hombre haya asesinado a su pareja de años y la haya tirado por un barranco? ¿Cómo asimilamos eso como sociedad? Y históricamente, porque vivimos en una sociedad machista, porque las mujeres tienen ciertos roles y ciertas maneras que se deberían comportar para no ser castigadas, justificamos eso y entendemos como algo ella debe haber tenido que haber hecho para que eso ocurriera. Alguna ropa ella tiene que haberse puesto, en algún lugar no indicado ella debe haber estado, a una hora no prudente ella debe haber estado por ese espacio. Entonces, buscamos justificaciones, pero ¿qué pasa cuando hacemos eso? No atendemos la raíz del problema. Dejamos intocable al feminicida, dejamos intocable a la sociedad machista que nos hace reproducir esas justificaciones y nuevamente dejamos abandonadas y desprotegidas a todas las mujeres que han muerto a manos de feminicidas y a todas las mujeres que hoy por hoy se encuentran en situaciones de violencia. ¿Qué opinas tú de esas personas que dicen, pues, la mujer es esta propiedad y la violencia ocurre por eso? ¿Qué tienes que decir al respecto? Bueno, yo creo que eso tiene su verdad en el sentido, por ejemplo, cuando las feministas hablamos del patriarcado, el patriarcado es un sistema de antaño que precisamente se funda porque el padre o el hombre era dueño de la propiedad, la mujer y los hijos. Entonces, un poco nos hemos ido delineando de eso y a fuerza de lucha de las feministas hemos logrado un montón de cosas que nosotras podamos comprar nuestra propia casa, que tengamos control sobre nuestras cuentas, pero eso no desaparece de la nada. Todavía se arrastra mucho ese pensamiento de que si yo me caso contigo, yo soy dueño tuyo. Y como estaban recordando a la senadora María de Lourdes y la senadora Nailma Rivera hacen hace poco, en nuestras leyes, en todo lo que nos regía, incluso se veía adentrado cómo se protegía esa dinámica de que el hombre, el esposo, era dueño de su esposa, podía violarla, podía controlar absolutamente todo lo que ella hiciera. Así que yo creo que tenemos que entender que como sociedad necesitamos educación. Educación con perspectiva de género para entender que esa no es la forma de relacionarnos y no son lo que queremos arrastrar para el futuro. Si seguimos hablando de maneras en que justificamos la violencia en general, violencia de género, violencia en general, muchas ocasiones decimos que esto son acciones de personas que están inestables emocional y mentalmente. Y un poco para desviarnos de lo que es la violencia de género, pues sabemos que hemos tenido casos recientes en donde se ha visto el abuso y la violencia en relaciones donde pudiéramos decir a una igualdad de clase social, una igualdad de género, una igualdad de educación. Y voy por aquí porque quiero llevarlo un poco al aspecto de la salud mental y quiero saber qué tú opinas acerca de extender la conversación más allá de la perspectiva de género para incluir la salud mental y emocional como una fuente que a mi entender tiene mucho que ver cuando estamos hablando de los casos de violencia. Bueno, creo que depende de la violencia que estés hablando, porque nuevamente ponerle apellido por una persona que tenga debilidad en su salud emocional y mental por cuestiones de género, pues no es lo mismo que lo tenga por cuestiones de no haber tenido acceso a la educación o no haber tenido acceso a los recursos básicos para cubrir sus necesidades. Así que yo diría por lo menos en la cuestión de género, por ejemplo, empezar con la educación con perspectiva de género también reconoce la importancia de construir masculinidades tóxicas que no permiten tener una salud mental y emocional saludable. Porque, por ejemplo, si venimos criando a los niños y niñas con que estos son tus roles y los nenes no lloran y los nenes no pueden expresar sentimientos y tú no puedes tener vínculos afectivos con tus amigos varones porque eso se ve visto mal o se ve visto como si fuera una tendencia a una relación homosexual que para mí es impensable que estemos tan a temprana edad acuñándole eso a los niños, pero eso es lo que hemos hecho desde siempre. Entonces ahí ya vamos trastocando la salud mental y emocional de miles y miles de jóvenes puertorriqueños que después están en estas situaciones y se ven desprotegidos y no saben cómo reaccionar. Así que la educación con perspectiva de género en ese tema en específico sí presenta nuevas oportunidades de ser y estar sin que las personas te vayan a juzgar, sin que las personas te vayan a violentar por ser lo que quieres ser. Estuve leyendo acerca de consentimiento, ¿verdad? Esta iniciativa que tienes con una de tus compañeras y me llama mucho la atención porque cuando estuve compitiendo en el certamen el año pasado, mi pregunta final, la famosa pregunta final, fue precisamente cuáles eran los factores que yo entendía contribuían a la violencia contra la mujer y qué pudiéramos hacer para mejorarla. Y yo contesté algo por la línea de que habíamos naturalizado unos ciertos comportamientos que han surgido a ser muy dañinos para las mujeres y que necesitábamos la educación. Y cuando hablamos de educación, hablamos de este concepto de vamos a aprender algo de lo cual no sabemos. Pero sin embargo, yo creo que lo que lo hace diferente cuando tratamos de educarnos acerca de la violencia de género es que, como bien dicen en tu descripción de consentimiento, vamos a educarnos acerca de algo que ya conocemos y vamos a tratar de desaprenderlo. Exacto. Entonces... Sí, y yo creo que eso es difícil, porque realmente tú estás rompiendo con todo lo que tal vez algún día te dijeron correcto. Exacto. O sea, además, por ejemplo, yo me crié muy católica y pues de pronto cuando uno entra a estos espacios se encuentra con qué es lo correcto y como seres humanos, pues muchas veces intentamos irnos a lo blanco y negro. Pero es o esto está bien o esto está mal y realmente no, vivimos en un mundo muy diverso y hay muchas cosas que nos enseñaron que a lo largo de nuestra vida nos damos cuenta que no funcionan. Y la perspectiva de género nuevamente, este tipo de educación que nos invita a desaprender, lo que busca es analizar las cosas desde otra perspectiva, no es más nada que eso. Analizarlo desde una perspectiva más holística y amplia. Y desaprender nos toca a todos, porque lamentablemente muchos espacios nos han enseñado que uno va aprendiendo y es como que llegas a este súper sabero todo y después ya no hay más nada que aprender. Falso. Todos los días nos toca aprender y desaprender cosas, recoger y soltar. Ese es el camino de la vida. Ok, te voy a hacer una última pregunta y me tienes que contestar con un sí o con un no. ¿Y por qué? Ok, es más fácil justificar la violencia que luchar en contra de ella. Es más fácil justificar... Es más fácil justificar la violencia que luchar en contra de ella. Claro, es más fácil porque no cuando justificamos la violencia ni tan siquiera entramos a ver las complejidades y lo que ocurrió realmente, de dónde nace la violencia, cómo erradicarla, cómo tratar a las distintas personas sin privarles de su humanidad. Así que yo creo que es mucho más fácil buscar alguna justificación y seguir andando y entender como que no es problema tuyo. Pero vivimos en una sociedad donde coexisten muchas diversidades de personas y no podemos seguir haciéndonos lo indiferente ni haciendo silencio porque mientras eso pasa muchas personas mueren, viven en situaciones precarias. Y yo creo que como sociedad tenemos que empezar a dejar el individualismo a un lado y empezar a trabajar para erradicar la violencia. No tienes que hacer algo súper mega grande, no tienes que crear una organización, pero con empezar a tener conversaciones claves en la mesa de comer con tu familia, poder darle el caballito a las personas que estén haciendo comentarios violentos, que puedan al final del día terminar en violencia física, yo creo que es un lugar perfecto para comenzar y deberíamos asumirlo como responsabilidad a todos los puertorriqueños y puertorriqueñas. Muchísimas gracias, Eliana, por tu tiempo, por tu luz, por tu información y sobre todo por invitarnos a aprender a desaprender. Claro que sí, gracias a ti, mucho éxito. Gracias.